¡Suscríbete al canal! Oh my god. Oh, they don't have a level for me. What's a level? The one that involves the kids. They're a main player? Not their main, but one of their main players. One of their star players. Well, as far as they do, they can do more for the kids including young kids. They can do more for their own. They can do more. It's the end. They can do it. They can do more. They can do more. They can do more. What a world. Is this his life? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, 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 that was nice. Yeah. That was good though, no? Yeah. That was good. Come on, go back. Nice. Yeah. 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 ¿Vamos a hacer 30 y 30? ¿Tienes un otro 15? ¿Half un hora, half un hora? ¡Solito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Ahhh! ¿Por qué me hella? ¿Por qué? No sé si me hella. ¿Por qué me hella? ¿Por qué? ¿Por qué? No me hella. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wilson I'm Romero Isn't that a cheese? Romero cheese Or am I not Or parmesan I'm thinking No Many 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 Because it's one and not two What? What? I don't think I'm going to find you I'm going to find you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Vamos a un menito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? no jp get back in the go no vamos a ver again close in fuck man that was good good teamwork come on many JP come on Wilson fuck 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 there's two fuck fuck yo that would have been crazy Wilson oh my fault oh I forgot he had glasses it happens it happens to JP before he broke his glasses before I think what? a while ago? I think so well sit watch middle watch middle watch middle take your head up nine come on Athena way Athena why does nobody meant to fucking go why does nobody come on come on come on come on come on come on y jp jp aim at the damn goal come on you can do it you've done it too many times come on guys i feel bad now his glasses don't go past the red me and many oh 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 AHHHHH! Vámonos! ¿Qué te hagas por ahí? ¿Qué están haciendo? Si se abre, no se va a pasar el río. No se va a pasar el río. Ahora vas a pasar el río. ¡Suscríbete al canal! ¡Velga! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! Focuse! Right, again Fuck, sorry, come on Ya gimme el hippie jib El hippie jib ¡Ahí son tres! ¡Yay! ¡Mete cerco! ¡Vamos Mene! ¿Estás bien? ¿Estás rompido? ¡Vamos Mene! ¡Vamos Mene! ¡Vamos Mene! ¡Vamos Mene! ¡Vamos Mene! ¡Bien! ¡Abra de vuelta! ¡Afrela! ¡Afrela! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Open JP! ¡Open! ¡Los hermanos! ¡No te voy a tragar! ¡No te voy a tragar! ¡Colito Pedro! ¡A detrás! ¡Vamos Wilson! ¡Colito! ¡Abre! ¡Suscríbete al canal! 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 Tres, tres o seis. Tres, tres o seis. Tres, tres o seis. Tres, tres o seis. Tres, tres. Tres, tres. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sigar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡JP! 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 ¡Wilson! ¡JP! 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 ¡Bien! ¡Sigue, Will! ¡Sigue! ¡C'mon! ¡Don't give up! ¡Bien! ¡Bien! ¡Poste de nuevo! ¡Vuels en vivo! ¡Vuels en vivo! ¡Cállate! ¡Chállate! ¿Estás bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, Manny. F*** 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 Oh, no, no, no No, pero el boli Oh, eso que he twisted Thinking que se va a recuperar Y ya va a entrar J.P J.P 13 J.P F*** 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 ¡Sobran! ¡Cmon! ¡Bien! ¡Cmon guys! ¡Three more! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no he recordado? ¡Cmon! ¡Estoy conmigo! ¡J.P! ¡Vivo! ¡Suscríbete! ¡No te pierdas! ¡C'mon, manny, stay with it! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pues se va, Pues se! C'mon, JP, pick your head up, let's go! ¡Bien! ¡Jipy! ¡Bien, Piedad! ¡Bien! ¡Bien, Piedad! ¡Nevermint, you done!